Con 4.202 casos positivos a COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado de México exhortó a la población a quedarse en casa como medida más efectiva para prevenir el contagio. La dependencia detalló que de los afectados, 1.432 han recibido su alta sanitaria, 1.010 se encuentran en resguardo domiciliario, 1.011 son atendidos en hospitales mexiquenses y 449 en otras entidades, mientras que han fallecido 208 en diversos municipios y 92 fuera del territorio estatal. Además, informó que 3.707 son casos sospechosos, cuyas muestras se encuentran en análisis y 5.564 han dado negativo al virus SARS-CoV-2. El titular de salud mexiquense, Gabriel Ochea Cuevas, exhortó a no desestimar las medidas para mitigar el contagio de este padecimiento, pues con la acción responsable de la sociedad se podrá evitar que se incrementen el número de casos positivos. Puntualizó que en esta y las próximas semanas se espera el pico más alto de afectados, por lo que es indispensable que la ciudadanía contribuya a reforzar las medidas preventivas y quedarse en casa. Lo anterior ha unado a lavado constante de manos, sanitizar las áreas comunes de la casa y proteger a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Además de que sostuvo, es indispensable salir, usar cubrebocas, evitar saludar de mano, beso o abrazo, respetar la sana distancia, utilizar la mano no dominante en la vía y el transporte público.